Buenas tardes, soy Aldo Gatica y voy a presentar el sistema de temperatura y el sistema de riego. El sistema de temperatura se divide en la parte de investigación, en la compra de los materiales y desarrollar la parte mecánica según el prototipo. Igual que en el sistema de riego. El sistema de riego empieza en la investigación de los requerimientos mínimos funcionales. El criterio de aceptación es de que todas las partes que compongan este sistema tienen que ser las esenciales y que todas las partes sean de bajo costo y fácil de hacer. En Effort se puso un nivel de 5. Después de hacer las investigaciones se tiene que comprar el material necesario para construir el sistema. Todos los materiales deben de ser acorde a los requerimientos. Este tiene un esfuerzo nivel 8. Después de comprar todos los materiales se tendrá que hacer el primer prototipo mecánico que será independiente al sistema que irá conectado. El criterio de aceptación será que el agua llegue a donde debe de ir, de que no tenga ningún tipo de fuga y que la estructura donde esté montado sea una estructura sólida. El esfuerzo es nivel 13. Cuando ya tengamos el prototipo mecánico se hará una serie de pruebas para ver si este funciona adecuadamente y si se pueden encontrar algunas mejoras estructurales. Y hasta que no se encuentre ningún tipo de mejora ese será su criterio de aceptación. Esfuerzo nivel 5. Después de construir la parte mecánica del sistema deberá de ser activado con señales digitales. Asumiendo de que el RostBerryPay ya pueda implementar esto. Y el criterio de aceptación sería que pueda mantenerse en activo y de que se encienda cuando esté activo. Esfuerzo nivel 8. Aquí se establecerá y cuántos bits necesitará el sistema para funcionar. Entonces el criterio de aceptación sería que cada uno de los bits represente una función del sistema. Esfuerzo nivel 3. El sistema de temperatura llevará los mismos PBI que en el sistema de riego con la diferencia de que en el prototipo mecánico debería de tener calentadores y un sistema de creadores. Donde el criterio de aceptación sería que ambos se pudieran encender y apagar y que tuviera la estructura sólida. Esfuerzo nivel 3. Este es mi parte del backlog. Uno de los primeros tasks que me tocaron a mi es establecer cuántos bits necesitan para el sistema. Esto es porque como va a existir una comunicación entre el RostBerry y nuestros sistemas tenemos que ver con cómo le vamos a montar la información para poder activar cada uno de los mecanismos. Nuestro criterio de aceptación va a ser que verdaderamente cada bit sea funcional para poder accesar al sistema y poderlo activar. Le pusimos un effort de 3 porque consideramos que es bien fácil realizarlo ya que tendríamos ya funcionando bien el RostBerry que lo se ha encargado otro grupo y el sistema en sí debería estar funcionando correctamente. No tenemos asignado una iteración todavía porque estamos a la espera de ver si surgen algún atraso o algo de parte del grupo RostBerry y de parte del nuestro. Otro task que me tocó a mi también es comprar el equipo necesario. Esto se debe a que vamos a necesitar comprar el equipo para poder tener los sistemas y poderlos probar y después tener un producto final. Y nuestro criterio de aceptación va a ser obviamente que cumpla con los requisitos que estamos pidiendo. Le pusimos un effort de 8 porque consideramos que es un poco más difícil hacerlo tal vez porque hay que buscar bastante para poder encontrar el sistema correcto. Al igual que ese no está todavía asignado porque eso depende de cómo vaya la investigación. Bueno aquí está lo mismo pero es para el otro sistema. Bueno de ahí tenemos que buscar distintos sistemas de iluminación para poder como que obtener el final, el que más nos va a servir a nosotros. ¿Verdad? Entonces eso está programado para la semana 6 porque ya vamos a tener avanzado, ya hemos investigado cada sistema, cómo va a funcionar. Entonces solo es de encontrar cuál es el necesario que necesitamos para poderlo hacer. Bien, aquí esto va en la semana 1 porque es un poquito de investigación. Aquí vamos a ver cuáles son los niveles de iluminación que necesitamos dependiendo de la planta que vamos a sembrar. ¿Verdad? Aquí igual el esfuerzo es un poco mayor, es 13 porque tenemos que ver cada planta y por lo individual para poder determinar exactamente cuál necesita cada uno para poderlo meter en la aplicación para que pueda funcionar bien el sistema. ¿Verdad? Bueno aquí está lo mismo también, semana 5, esto es de otro sistema que me va a tocar, que había mencionado anteriormente. ¿Verdad? Aquí igual lo mismo solo que con el sistema de presión, siempre tomando en cuenta los mismos criterios. ¿Verdad? Aquí esto me tocó, es un task para ver, estos son los semanas 2, para ver si vamos a utilizar un sistema automatizado de siembra o algo manual. Entonces me toca a mí investigar acerca del manual, ¿verdad? Para poder tener como que los dos puntos de vista y ver cuál es el que más nos conviene. Aquí igual nos toca investigar, a mí me toca investigar en la semana 1, cuáles son todas las semillas y todas las plantas que se cultivan en sistemas húmedos, ¿verdad? Para poder tener todo, para poderlo ir adaptando conforme está agarriendo. Bueno, esto que ya lo habíamos hecho, que era hacer el diagrama UML inicial, ¿verdad? Para poder nosotros empezar a ubicarnos bien, bien como hacerlo. Que se presentó con anterioridad, ¿verdad? El esfuerzo de ese era 5. Y por último, tenemos ya, pues, después investigar, ya a fondo yo estoy encargado de investigar cuál es el más eficiente, como ya he dicho antes. Yo estoy encargado de buscar el manual, pero al mismo tiempo hacer la comparación, ¿verdad? Cuál es el que nos va a hacer de mejor uso, ¿verdad? Y el mejor, nuestro criterio de aceptación es, pues, encontrar el que se adapte mejor a la funcionalidad del sistema, ¿verdad? Para que pueda funcionar de forma mayor. Si es muy difícil hacerlo automático, pues, lo vamos a tener que hacer manual. Igual el effort es de 13, porque es un poco difícil saber, porque hay que investigar, pues, bastante para poderlo encontrar. Buenas tardes, yo soy Manuel Herrera y les voy a presentar mi backlog. El primer ítem que me toca es determinar una estructura. Para este ítem lo que queremos es determinar una estructura que explique cómo es que va a desfuncionar el sistema. Le pusimos de prioridad 12. Ahora el siguiente ítem que tengo es buscar por funcionamientos que sean... El otro es buscar por requerimientos funcionales mínimos. En este ítem lo que queremos es buscar los requerimientos más básicos para que el sistema de agua o wittering funcione correctamente. El siguiente que me tocó es construir un prototipo mecánico, ya que acorde a... Búsquedas anteriores... El siguiente ítem que me tocó es construir un prototipo mecánico del sistema. Esto quiere decir que el sistema debe ser capaz de poder volver a encender los calentadores y poder apagarlos. También debe ser una estructura sólida. El siguiente que me tocó es stand-alone design. También el que... Testing digo... En este ítem lo que queremos es hacer un testing completo del sistema y que tiene que pasar todas las pruebas de... Por ejemplo de temperatura sin que falle. El otro es ejemplos de diferentes arquitecturas. Queremos tener una amplia gama de arquitecturas de iluminación. Por eso es de que vamos a buscar diferentes arquitecturas. El siguiente es buscar de diferentes ejemplos. Que como yo diseñador me gustaría tener diferentes ejemplos funcionales de cómo controlar la iluminación. El siguiente es... Hacer que el Raspberry Pi se encienda conforme al calor. Yo como un desarrollador me gustaría que el Raspberry Pi se encienda respecto al calor y se apague cuando no sea necesario. El otro es buscar cómo controlar la temperatura del sistema. Pues esto es así. Son varios ítems que son así. Buscar cómo controlar la humedad del sistema. Y la presión. Esto es muy importante más que todo para el sistema de semillas que dependen de estos tres complements. El siguiente es decidir cuál es el mejor método para sembrar las semillas. Investigamos varios y... Como hay distintos tenemos que determinar cuál es el que se acomoda mejor a nuestro sistema. El siguiente es calendarizar qué tipo de semillas se pueden sembrar en cierto tiempo. Porque investigamos y no todas las semillas se pueden sembrar en el mismo día. Hay unas que se pueden sembrar en un mes y otras que no. Y finalmente es desarrollar un diáramo ML de caso de uso. Que ese creo que ya lo habíamos hecho. Ya. Lo más importante que se me asigna en el backlog para hacer es investigar las dimensiones que debe contar el sistema. Esto es importante porque las dimensiones son lo que mide como que lo que debe ocupar la minigranja. La prioridad de esto es dos porque aunque no es tan importante como otras tareas que existen, consideramos que sí son necesarias puesto que solamente es investigar. Y luego ya importa lo que se aplique. También tengo que investigar las funcionalidades mínimas que requiere el sistema. Esto para poder entender cuáles son los elementos más básicos y la temperatura que el sistema debe tener para funcionar perfectamente. El esfuerzo que le asignamos a esto es de una magnitud de 5 y la prioridad se mantiene de 2. También se me ha asignado construir el prototipo mecánico. De acuerdo a nuestra investigación y el diseño, tenemos que utilizar materiales para construir las partes mecánicas en el sistema. Esta tarea la tengo que hacer en conjunto con otros miembros del equipo, dada su complejidad. Y por eso es que hemos definido que el esfuerzo necesario para realizarla es de 13. Y la prioridad sigue siendo de 2. Continuando, vamos a ver también cómo ejemplificar los distintos tipos de arquitectura. Esto con el fin de poder saber qué arquitectura se puede adaptar mejor a las necesidades de negocio. También tenemos que, o mejor dicho, tengo que hacer que el Raspberry Pi se pueda encender el sistema de enfriamiento. ¿Por qué sucede esto? Porque las semillas necesitan tener ciertos cambios de temperatura según lo que estemos plantando, dado que el ecosistema es de alguna forma híbrido y no debe comportarse según lo que esté sucediendo en el exterior. También tenemos que investigar sobre cómo controlar la temperatura, esto debido a lo que ya se explicó con anterioridad. Investigar el control de humedad, puesto que las semillas y la vegetación da en nuestro sistema, también requiere de cierto control de humedad para funcionar. También se debe investigar cómo controlar la presión, puesto que la presión involucra mucho entre los gases que se encuentran en el ambiente y por ende en la temperatura. También el sistema de suplementos de semillas automático, puesto que esto es algo que, como una necesidad del negocio, necesitamos que el usuario no se encargue de estar vigilando qué semillas plantar o cuándo plantarlas, mejor dicho, sino que el propio sistema sea de alguna forma automata y funcionar por sí mismo. También debemos investigar cómo secar el agua, o mejor dicho, mantener un ambiente seco en el sistema. ¿Por qué se necesita esto? Puesto que hay semillas que no requieren de un ambiente tan seco, como por ejemplo la semilla de la sandía, que según las dimensiones del sistema también podemos considerar plantar sandías, ¿verdad? Pero no se requiere un sistema lo suficientemente húmedo como para que estas funcionen. Y el último task que se me ha sido asignado es hacer un diagrama de casos de uso de OML para comprender cómo se debe utilizar según el usuario nuestro sistema. Muchas gracias. Bueno, a mí me tocó mostrarles un poco sobre el sistema de agua. Yo me tengo que encargar del PBI donde se mandan las señales a que se active el sistema de agua. El esfuerzo que le pusimos a esto fue 8, y el valor es en la arquitectura de lo que se va a estar haciendo. También se va a tener que establecer cuántos bits van a ser necesarios para el sistema. Esto es para la comunicación que va a haber a través de toda la interacción entre el control de humedad, control de temperatura, control de luz, y todo esto relacionado a través del Raspberry Pi. También se va a tener que investigar un poco sobre las dimensiones. Esto es para saber cómo se van a encajar todos los sensores, y todo el Raspberry, y todo el equipo de hardware. También tenemos que investigar un poco sobre los requisitos mínimos que va a tener el sistema. Esto es para el funcionamiento correcto del mismo, y qué tanto se va a poder ampliar. También tenemos que investigar un poco sobre cuál va a ser el control de la luz. Esto va a tener una prioridad de dos, porque sí es necesario que sepamos cómo se va a tener que manejar la luz en el ambiente que vamos a estar utilizando para los distintos tipos de semillas que se van a estar manejando. A través de la cantidad de bits que se van a manejar, el Raspberry va a recibir señales para poder activar tanto la temperatura como el resto de cosas. Y principalmente acá va a ser el sistema de agua. También tenemos que investigar un poco sobre cómo controlar la temperatura, qué sensores están involucrados, y este tipo de herramientas. El control de humedad, también. Todos estos son prioridad uno, debido a que para poder establecer dimensiones, sensores y todo ese tipo de herramientas, es necesario saber cómo es que se controla este tipo de cosas. También aquí tenemos en el control de presión, un task donde se va a decidir si se va a implementar control de presión, debido a que para que se pueda manejar la presión, tiene que ser hermética la caja, y esto es algo que se tiene que decidir de acuerdo a costos y de acuerdo a la dificultad que vaya a involucrar. Luego tenemos el Seed Supply, este va a ser donde se va a decidir qué herramientas se va a utilizar, si va a ser automático o manual, en dónde se provean las semillas, si automáticamente se van a sembrar, o el usuario lo tendrá que hacer manualmente. También tenemos las herramientas necesarias para plantar. Esto involucra todo lo que sea tratamiento con la tierra, para sembrar las semillas, para sostener las semillas, y para remover las plantas ya cuando estén listas. También va a tocar investigar un poco sobre semillas en climas cálidos. Esto implica determinar cuáles son las semillas adecuadas en un clima cálido, para determinar qué temperatura vamos a manejar con los sensores. El diagrama de interacción UML, que ese ya se completó. Y solamente. Mi nombre es Diego Álvarez, voy a hacer un walkthrough de diferentes PBI's y de los tasks que los componen. Primero tenemos el PBI de Build a Technical Prototype. En este PBI consiste, en base a los diseños obtenidos de los pasos anteriores, en este PBI lo que se busca es crear un prototipo mecánico para el sistema. La descripción es, According to the previous research and design, use materials to build the mechanical parts of the system. Este PBI tiene un esfuerzo de 13, ya que consideramos que no va a ser tarea fácil construir este sistema. En los Acceptance Criteria, tenemos que The system must be able to deliver water where it should. It has to have no spillage. And the system must be a solid structure. Estos tres puntos son muy importantes para el sistema, ya que con ellos nos garantizamos que la mayor parte del sistema va a funcionar correctamente. Este PBI se compone de cuatro tasks principales. El primero es Build a System According to a Diagram. Aquí no hay mucha descripción. Básicamente es construir el prototipo que se quiere realizar en base a los diagramas que se tienen de pasos anteriores. Description. As a builder, I would like to have a diagram that allows me to build a system exactly as required. Segundo, tenemos Build a Structure. En este Task ya se empieza la construcción del prototipo como tal. Make the Mechanical Parts. En este paso se van a realizar las partes mecánicas que vayamos a necesitar para construir el prototipo. Y por último, Build the Water Input and Output. En esta tarea se van a realizar los Inputs y Outputs para los sistemas de agua. Una vez construido el prototipo, pasamos al Standalone Testing. El Standalone Testing básicamente lo que busca es evaluar en el punto en el que nos encontramos con el prototipo. Y para ello tenemos dos tasks. Bueno, el Standalone Testing, la descripción es Test the Mechanical Watering System and Look for Structural Improvements. Acceptance Categor, It Doesn't Need More Improvements. Aquí vamos a parar cuando realmente ya no se puedan hacer más mejoras al sistema. Tenemos un effort de 5, ya que la parte difícil realmente va a ser construir el prototipo. Para este PBI tenemos dos tasks principales. El primero es Make Functional Testing. En el Functional Testing lo que se busca es hacer las pruebas necesarias para ver que el sistema esté corriendo como se desea. En la descripción dice Make Real World Test in the System Prototype. This will determine which parts of the system need to be improved. Esto nos va a ayudar para la task siguiente, para determinar qué partes del sistema pueden mejorarse. Otra parte de la descripción dice If there is a system failure, do a root cause analysis document to propose system improvements. Este root cause analysis document nos va a ayudar en el siguiente paso para proponer las mejoras al sistema donde el sistema esté fallando. Para la siguiente task tenemos Proposed Improvements. En esta task nos vamos a guiar con los fallos encontrados en la task anterior. Description is after the functional testing. Analyze which part of the system need to improve. Propose those possible improvements and document the process. Con document the process nos referimos a que también vamos a utilizar el root cause analysis document que se va a generar en el paso anterior. Para ver en qué punto se está fallando y por qué es que está fallando nuestro sistema. Por último, el PBI Triggered Water System with Digital Signs. Aquí ya se involucran con otras épicas del sistema. Lo que busca este PBI es conectar las señales que manda el Raspberry Pi con nuestra parte del sistema. Description, the watering system must be able to function with a digital signal that comes through the Raspberry Pi. An acceptance criteria básicamente es que el Raspberry Pi sea capaz de encender y apagar el sistema de regalo. Acceptance criteria dice, the system must remain in standby when inactive. The system must deliver water when active. And the Raspberry Pi is capable of triggering the watering system as desired. Este PBI tiene una dificultad de 8. Ya que básicamente lo que tenemos que hacer es conectar las señales que nos están enviando desde el Raspberry Pi con el sistema que ya tenemos levantado. Este PBI se distribuye en dos tasks principales. La primera es Couple of Mechanical Parts and Electronic Components. En esta, a lo que queremos referirnos es que en esta task vamos a juntar todos los componentes electrónicos y tratar de hacer el trigger del wiring system con las señales del Raspberry Pi. Esto es esencial, en esta parte vamos a cabrear las partes mecánicas que sean necesarias para que el sistema funcione correctamente.